Siempre preguntan, ¿cómo hacer para aumentar el deseo sexual? Aquí yo te voy a decir algunas pautas que quizás te puedan ayudar. Número 1. Realiza una actividad física. Número 2. Es importante que mejores tu alimentación. Número 3. Sé creativo en el acto sexual. Habla con tu pareja, conversa, cambia de posiciones, de la rutina. Hazlo en lugares diferentes, en lugares que te exciten y que también a tu pareja le guste. Número 4. Enfócate en las preliminares. Muchas veces saltamos este paso y este paso es muy importante tanto para el hombre como para la mujer para que ambos lleguen al clímax. Número 5. Hombres y mujeres dejen de fumar. El fumar tiene muchos más riesgos que beneficios y entre esos riesgos se encuentra 1. La disminución del líbido. 2. La disfunción eréctil en los hombres. Así que dejen de fumar. Doctor David informa. Doctor David informa.